¡Suscríbete! ¡No! ¡Déjame en paz, Susanne! En mi opinión... ¿Tu opinión? Es que tú tienes opinión. Pero, Robert... Tú solo tienes que compartir con la mía, querida. Todo lo demás son tonterías. Cállate un poco. Mamá, no entiendes nada. Hay que pensar en el futuro y modernizarse. ¿Qué mujer hay más mimada que tú después de 30 años de casados? Ya, soy la reina de los electrodomésticos. Reconócelo. ¿Qué te falta a ti? ¿Qué tal la ves? No se toca. Señora, es terrible. ¿Una huelga? Sí. Si no se negocia pronto, habrá una huelga salvaje. ¡Mamá! Un infarto, no sabía. Creo, señor, que Odrieja le emplazará a su padre. ¿Por qué no usted, señora Pujol? ¿Mamá? ¿Es una broma? ¿Represento a una patronal cercana, justa, amable? Una burguesa ninfómana. Discúlpenle, es un poco brusco, es comunista. Lo típico. ¿Parece otra mujer? Venga, tienes una case. Pilar te la calentará. La muy zorra. Qué pesadilla. ¿Podríamos vernos en un lugar más discreto? Sí, podemos ir a mi despacho. No, yo preferiría en mi coche. He cambiado. Soy una mujer nueva. Y todo gracias a la jefa. Es el curso de la historia. Por fin las mujeres toman el poder. ¡Cállate, gilipollas! ¿Quién es el jefe aquí, por Dios? Yo. Así que ahora yo soy el floreo. En cierto modo. No podréis conmigo.